Muy buenos días, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de nuestra última jornada de empleabilidad del 2022. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este espacio. Queremos informarles que la actividad está siendo grabada y se estará compartiendo en los próximos días en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Oportunamente les estaremos informando cuando ya se encuentre disponible. Queremos comentarles que muy cordialmente les solicitamos mantener sus micrófonos apagados y cámaras también para no saturar la transmisión de la actividad. Muchísimas gracias. Para la Universidad Castro Carazo es un honor poder compartir con personas profesionales en reclutamiento y selección, desarrollo del talento humano a través de estos espacios en los cuales se buscan poder compartir todos estos temas que son súper importantes para quienes se encuentren en la búsqueda de oportunidades laborales o bien para aquellas personas que deseen mejorar su empleabilidad. Asimismo queremos indicarles que hoy estamos en nuestro segundo día de las charlas de esta jornada y queremos indicarles que también tenemos el día de hoy una actividad a las seis de la tarde para que por favor puedan revisar sus agendas y nos acompañen y asimismo el día de mañana tendremos dos actividades más y estaremos concluyendo el viernes cuatro con la capacitación de la bolsa de empleo de la universidad, la cual está dirigida a las personas estudiantes y egresadas de Castro Carazo para que por favor lo puedan tener en cuenta. También queremos indicarles antes de dar inicio con este espacio que en el chat ustedes tendrán la posibilidad de compartirnos todas aquellas consultas que van surgiendo conforme nuestra invitada especial va desarrollando el tema de esta mañana. Entonces esperamos mucha participación de su parte y ahí estaremos compartiendo las interrogantes con nuestra invitada para que ustedes puedan tener esas respuestas a esas consultitas que se van generando en el espacio. Pues bueno, la charla del día de hoy se denomina el trabajo de buscar trabajo, perspectiva del mercado laboral y lo que se debe de considerar. Y para desarrollar este interesante tema nos acompaña Alice Vega Granados. Alice es profesional de talento humano con más de 12 años de experiencia en empresas multinacionales. Ocupó el cargo de gerente regional de recursos humanos para cinco países de Centroamérica. Su último puesto, su último puesto, perdón, fue Talent Business Partner en Cinde y actualmente brinda consultorías a empresas y grupos en temas relacionados con empleabilidad, recursos humanos y estrategias de reclutamiento. Dentro de los proyectos más importantes en los que ha participado fue liderando el proceso de intermediación laboral de Talent Up, una iniciativa del programa Empleate del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el cual participaron más de 6,000 personas beneficiarias y más de 80 empresas. Durante el último año lideró grupos de trabajo de recursos humanos y talento de distintos sectores del país. Con ustedes, Alice. Alice, qué placer poder contar con tu valiosa compañía esta mañana. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. Ahora sí, no podía quitar el micrófono. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Qué gusto poder estar con ustedes acá el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, me encantan estas oportunidades porque a pesar de que uno prepara cierto material y demás, al final yo soy la que me lleno de un montón de buena energía y de conocimiento al compartir con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, espero que esta información que preparé para ustedes les sea bastante útil. Me gusta que tengamos una dinámica pues más tipo conversatorio. Entonces, por favor, no se guarden preguntas. No hay preguntas tontas para nada. Así que pregunten todo lo que quieran, que si no lo sé, de igual forma me dejan tarea para investigar un poquito más. Entonces, el día de hoy me asignaron este tema precioso. Me encanta porque a veces uno dice esto no es para mí. Ya con solo leer el título ya me estresé. Ya esto me generó un trabajo extra y bueno, la idea de hoy y de otras sesiones que vamos a tener, en las cuales voy a poder estar acompañando durante esta semana, es complementar un poquito, ¿verdad? De entender el contexto en el que estamos y además, después, cuáles son las herramientas que ocupo para poderme enfrentar a este contexto o país en el cual pues tenemos toda la bendición de estar y de pertenecer. Entonces, espero que sea de su agrado. Parte, bueno, del tema, me encanta empezar desarrollándolo porque cuando nos preguntamos, ¿verdad? El trabajo para buscar trabajo, sí, definitivamente esto puede generar un montón de dudas por donde empiezo. Y esto va a depender también de las cosas que nos motivan y las que no nos motivan. Hay algunos que nos motivan muchísimo tener todo planeado. De aquí a cinco años, si se puede más, mucho mejor. Pero hay personas que les gusta ir más a como nos lleva el viento. Entonces, dependiendo de esa motivación que tengamos, también nos va a hacer trazar esa ruta y ese plan que empieza por uno mismo. Empieza cuestionándonos y haciendo una introspección sobre qué es lo que queremos, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿En qué contexto estamos? ¿En qué etapa de nuestra vida estamos? Y hacia dónde nos vemos. Entonces, a veces, esto empieza también por hacernos algún tipo de preguntas que nos ayuden a descifrar realmente qué es lo que esperamos de un proceso, en este caso, de una búsqueda de trabajo. Entonces, parte de las preguntas que son importantes, uno hacerse o cuestionarse es ¿Quién soy yo como persona? ¿Qué he logrado hasta el momento? ¿Cómo me identifico yo como Alice? A veces tendemos de una vez a contestar ¡Ah, no! Es que yo estudio tal cosa. Es que yo soy profesional y tal otra. Pero a veces es importante, ¿verdad? Como seres integrales, que podamos pensar ¿Quién soy yo como persona? ¿Cuál es mi historia? Luego, ¿Quién soy yo como profesional? Ahí sí, ¿verdad? ¿Cómo me he preparado? ¿Qué es lo que tengo hasta el momento? ¿Y demás? ¿Cuáles son mis fortalezas? Que esta parte me encanta y ojalá que se los deje ahí de tarea que lo puedan compartir con personas cercanas a ustedes. A veces somos muy, muy duros con nosotros mismos y no vemos cosas que otras personas si perciben de nosotros. Entonces, es bueno hacer el ejercicio compartiéndolo con personas cercanas, que uno respete y que uno sepa que lo conoce muy bien a uno y que pueden ser pues de mucho provecho. Le pueden dar una muy buena retroalimentación a uno sobre las fortalezas que ven en uno. Y luego, ¿Cuáles son mis áreas de mejora? Como todos, ¿Verdad? Siempre tenemos espacio para seguir aprendiendo, para mejorar alguna parte, sea la técnica, lo emocional, etcétera. Entonces, el hacer esta introspección, como decía hace un momento, nos va a ayudar a que podamos fijar de manera más fácil un poco las expectativas y crear con todo esto un balance. Un balance porque tenemos que también tomarnos el tiempo para entender que el trabajo no es todo, pero que la vida personal también tiene que ajustarse de cierta forma para que mi trabajo sea exitoso. Entonces, lo ideal es que podamos llegar a un balance en el que podamos entender lo que necesito y lo que quiero. En ese tema, ¿Verdad? Este, hay mucho y aquí podríamos dar un gran rato solo conversando sobre qué es más importante, qué influye más en uno que en otro. Entonces, dependiendo de la etapa en la que ustedes estén, si es su último año de la universidad, si es su primer año, si es su segunda carrera, si están pensando en que si realmente esto es lo que lo que debí escoger, si me veo o no me veo trabajando en lo que me estoy preparando. Todas esas preguntas las tenemos que hacer con anticipación para poder ir definiendo las piezas del rompecabezas que nos van a llevar hacia donde nosotros queramos. Entonces, los invito a que siempre hagan esta reflexión y que empiecen, ¿Verdad? Es algo muy personal también. Uno puede tener conversaciones con personas que ya tienen un poco más de trayectoria en todo este tema de la experiencia laboral y demás, pero les cuento que este proceso es el mismo para personas que están buscando su primera oportunidad en lo que es mercado laboral a como le sucede a personas que ya llevan mucho tiempo y que han tenido mucha experiencia y a veces quieren hacer un proceso de reskilling o upskilling para que es o mejorar o aprender habilidades que nos lleven a poder desempeñar nuevas posiciones. Entonces, los invito a que les quede esta reflexión y que ustedes primero hagan ese análisis sobre las cuatro preguntas que les presenté anteriormente. Ahora, entendiendo eso, ¿Verdad? Yo en el centro de, de toda esta información, yo como persona sé que tengo un talento. Todos nacimos con talentos, ¿Verdad? Yo soy, yo tengo el talento, yo soy la persona y tengo ciertas variables que son las que vamos a ir desarrollando en esta y la otra sesión, en las cuales, ¿Verdad? Me conozco, sé cuáles son mis habilidades blandas, sé cuáles son mis conocimientos técnicos para lo que me he preparado, para lo que soy más competitivo, lo que le da más valor a mi perfil, etcétera. Tengo claras mis expectativas y aprendo, utilizo técnica en la cual logro evidenciar que soy el candidato ideal para una futura oportunidad de trabajo. Todo esto en conjunto nos lleva a lo que sería la ampliabilidad, pero hoy nos vamos a enfocar en la última pieza del rompecabezas, que a veces no depende tanto de nosotros, sino del contexto y del mercado laboral en el cual nos desarrollamos. Esta última pieza es tan importante como las demás, porque si no existe la oportunidad, cómo voy a ir yo a probar, ¿Verdad? Todo lo que he aprendido, cómo voy a desarrollar mis habilidades, cómo voy a cumplir mis expectativas y todo lo demás que vimos antes. La oportunidad se puede generar, ¿Verdad? Gracias a un contacto, el país en el que estamos, etcétera. Entonces, hoy vamos a analizar y vamos a entrar bajo este contexto a entender cómo está y cómo ha evolucionado nuestro mercado laboral. Como les decía anteriormente, somos realmente bendecidos de estar en un país que realmente con el tiempo ha podido ir evolucionando y no, aunque para algunos puede ser controversial y por eso les dije al principio todas sus preguntas y comentarios, porque está súper bien no estar de acuerdo. Pero nuestro país, en un contexto muy general, realmente con el tiempo ha pasado de un modelo, ¿Verdad? Que tal vez nos acordamos de lo que nos enseñaban en la escuela, el cual lo que producía, ¿Verdad? O su principal actividad era todo lo que era relacionado a la agricultura, el café, cultivos y demás. Ese modelo, ¿Verdad? Que es tema más de economía y no vamos a entrar ahí porque a alguien no le gustan esos temas, ha ido evolucionando y ahora nos vemos en un contexto globalizado en el cual lo que, así como para las empresas, evalúan qué persona tiene un diferenciador o cuál es ese valor agregado, que puede traer a la organización, a nivel global los países también han tenido que marcar pauta y diferenciarse entre otros para poder atraer mayor inversión extranjera y que esto ayude al desarrollo económico del país. Entendiendo este contexto, sabemos que nuestro país marca la diferencia o siempre ha marcado la diferencia por su naturaleza, por el turismo, por su ubicación y muchos, muchos temas relacionados a todo lo que es la parte sostenible. Acá encontré una frase que dice, la naturaleza podrá ser el activo más conocido de Costa Rica, pero su modelo de productividad sostenible la ha transformado en un destino apetecido para la inversión extranjera directa. Y eso en palabras sencillas, para no entrar con mucho de la inversión extranjera directa, que es un capital con el cual se empiezan a generar negocios y esos negocios generan empleos y esos empleos generan encadenamientos y ahí sucesivamente. Entonces, como acá vemos dos palabras resaltadas, productividad sostenible, quiere decir que puede mantenerse con el tiempo. El modelo anterior, ¿verdad? Pues no ha sido como el más, fue importante durante muchos, muchos años, pero ahora lo que es sostenible es, por ejemplo, el tema de la inversión extranjera. Eso en palabras sencillas. Entonces, ¿por qué tenemos que entender el tema de la inversión extranjera y demás? Bueno, vamos a ir profundizando. Costa Rica tiene ciertas ventajas y una de esas ventajas es la educación, que desde hace muchísimos años es una educación obligatoria y gratuita. Gracias a eso, el índice académico de nuestra población es bastante alto y gracias a eso, también hemos marcado diferencia en Latinoamérica. Como dice acá, el capital humano, habilidades, competencias de la fuerza, de la fuerza laboral en calidad de educación realmente marca una diferencia en, en el área. Luego, el hecho también, según los reportes, luego les voy a compartir varios links por si les interesa y quieren leer un poquito más para que vean qué bonito se siente leer de cosas positivas del país. No todo siempre es negativo. Me disculpan el ruido externo por los vecinos fervores. Costa Rica ha sabido sacarle ventaja de que hay mucho todavía que falta, ¿verdad? Cerrar brechas y falta mucho, mucho trabajo en temas de educación, pero ha sido constante, ¿verdad? Siempre ha sido constante, siempre hay, se preocupa porque el número de graduados se mantenga, porque los niños, niños, no, no, no haya esa famosa, eh, decepción, igual en los colegios. Entonces, se ha mantenido un, un movimiento constante, lo cual, eh, marca esa diferencia o es que Costa Rica pueda marcar esa diferencia en la región. Esa es una de las razones. Y esto, ¿en qué nos ayuda? En que en un contexto general, eh, el crecimiento de los diferentes sectores a nivel del mundo ha sido bastante acelerado. Y acá siempre vamos a tener a un ladito, ¿verdad? Y muy, muy pendiente el factor tiempo. El factor tiempo puede jugar en contra o a favor de las diferentes iniciativas y de los temas que vayamos a conversar ahorita. Entonces, piensen ahorita que en un mundo globalizado el tiempo, ¿verdad? Va súper, súper, súper acelerado y que la posibilidad de adaptación que tienen los países para, en respuesta a esto, que juega también un papel sumamente importante. Entonces, ¿qué son los sectores? ¿A qué nos referimos? ¿Verdad? ¿Y por qué toca entender el tema de los sectores? Bueno, porque tenemos evidencia, tanto de la Caja, el INEC, como de CINDO, que la tasa de crecimiento de empleo en el país siempre ha estado en números positivos. Entonces, a veces, ¿verdad? Como que nos fijamos una, un criterio en el cual todo es muy negativo, pero cuando nos vamos a los números, en realidad las cosas podrían estar peores de las que nos imaginamos, pero no lo es. Se ha mantenido un crecimiento hacia la alta en el cual, gracias a esto, nuestro mercado ha ido evolucionando poco a poco. Acá podemos ver un pequeño gráfico que, como les indiqué, después les voy a compartir unos links para que ustedes estudien un poquito más y podemos ver tres sectores específicos. Yo traje por acá cuatro para contarles. Cuatro sectores que tal vez ustedes han escuchado, pero que lo ven como muy, muy, muy lejano y esto es súper importante que ustedes lo tengan pendiente y a la mano para cuando ustedes decidan, ¿verdad? Dar ese paso e iniciar su plan de búsqueda de trabajo. ¿Y por qué por sectores? Porque de nuevo todo va en constante evolución y a veces nosotros podemos pensar, bueno, es que yo ya sé y he escuchado de Intel o yo he escuchado desde hace muchos años los call center y los scorebooks y todo esto. Bueno, detrás de ese nombre o de esa empresa se han generado miles de miles de cambios en temas de puestos de trabajo. Entonces es muy importante entender, ¿verdad? Cuál es la categoría grande, así como cuando uno va a hacer el estudio sobre qué quiere estudiar en la U, ¿verdad? Que si es ciencias sociales, ciencias, temas de médico, ¿verdad? Así es importante que investiguemos y estudiemos los sectores de las organizaciones. Cuatro de estos sectores son ciencias de la vida y manufactura. Ciencias de la vida abarca un mundo que no nos podemos, no lo podemos dimensionar acá. Esto ha tenido una evolución tan alta que en Costa Rica se hacen cosas que ustedes ni yo sabíamos o nos imaginábamos. Desde, por ejemplo, todo de todo lo que tenga que ver con partes dentales, partes de válvulas cardíacas, tratamientos de mujeres, temas de reemplazos, de articulaciones y de ahí para abajo hay todo un catálogo de servicios que ofrecen estas empresas y uno podía pensar, bueno, eso no es lo mío, yo no estudié nada a fin. Resulta que esas empresas, entre más técnicos y operarios y gente especializada ocupa los sectores, por ejemplo, de soporte que son de capacitación, de servicio al cliente, de ventas, de exportaciones, todo el tema de logística, todo eso crece al mismo tiempo que crecen las especializaciones. Entonces ahí es donde se genera un impacto positivo en la cantidad de generación de empleo. El tema de manufactura, uno dice, bueno, es que hace mucho tiempo, yo me acuerdo que por mi casa o por ahí yo veía fábricas donde hacían ropa y demás. Bueno, eso tal vez ahorita no ha sido un punto en el que Costa Rica se mantuvo. Eso se trasladó prácticamente a otros países como Honduras, Guatemala, El Salvador, donde la mano de obra es un poco más, los costos de mano de obra son más bajos. Y acá, más bien, en temas de manufactura, se trabaja manufactura avanzada, manufactura liviana, tecnología alimentaria y agrícola. Y dentro de esta parte de manufactura hay de todo. Están los chips, están temas de cableado, está la parte incluso de automóviles, de aviones, partes de aviones y de ahí para allá todo lo que ustedes se quieran imaginar. Entonces, sucede el mismo comportamiento que pasa con la industria de ciencias de la vida. Al tener gente especializada, poco a poco se ocupan entonces personas, por ejemplo, que manejan toda la parte digital o la parte de procesos donde se necesita documentar cómo se hizo tres días y cómo se puede mejorar. La parte de soporte, porque siempre tiene que haber, ¿verdad? Quién pague las planillas, quién asista, recursos humanos, reclutamiento y todo lo demás. Entonces, de nuevo, es un impacto relacionado a la especialización y el desarrollo de negocios que las empresas traen al país. Otro muy importante es el de servicios corporativos y este puedo decir que es de los más, más, más antiguos y ahí es donde metemos todos dentro del mismo saco lo que eran los call centers, los back office, los sportbooks y todo esto. Esto también ha evolucionado a tal punto que, por ejemplo, todo lo que es el tema de banca y finanzas en el país, acá hay empresas que manejan temas de la bolsa internacional, bancos a nivel global que tienen sus centros de servicios o lo que llaman ahora sus hubs, en los cuales no solo atienden países de las Américas, sino que también pues ahora la gente tiene que madrugar un poquito porque tiene que atender a clientes que están en Europa, en Alemania, en Asia y muchos, muchos países y esto es lo que también nos lleva a una evolución de la parte de los idiomas, que me imagino ustedes lo han escuchado. Bueno, no, quizá el inglés, pues no, antes era indispensable y ahora casi que ya va por default, ¿verdad? Ya tiene que estar ahí intrínseco dentro de todo lo que es la formación y la preparación que uno tiene como profesional. Y esto es gracias a que los mercados también se van expandiendo y la necesidad de que las personas atiendan o den servicios en otros idiomas, se vuelve realmente importante y marca la diferencia. Entonces, dentro del sector de servicios corporativos, esta categoría entra todo lo que ustedes se puedan imaginar. Centros de excelencia, centros compartidos, toda la parte de logística, encadenamientos, los financieros, los famosos DPOs o los back office, que son incluso empresas que, por ejemplo, dentro de los call centers, para que los conocemos así, como muy estándar, en realidad son empresas que prestan una plataforma para que un cliente no tenga que venir y montar un edificio, sino que más bien subcontrata a una empresa y ahí es donde se genera todo este tema de lo outsourcing y por medio de esa plataforma, ¿verdad? Este, se prestan servicios. A veces por eso estamos, bueno, la empresa tal, ah, sí, pero es que esa empresa le trabaja a X y Y cliente, ¿verdad? ¿Y por qué hay tanta diferencia entre, entre los salarios o entre los horarios o entre los beneficios? Porque en sí la empresa representa diferentes organizaciones con las que hace negocio por medio de la outsourcing. Entonces, este, este sector servicios, de nuevo, es tan, tan variado como todo lo que ustedes se pueden imaginar que se hace en una empresa y es de los que son más estables y que tienen más tiempo en el país. De hecho, puedo pensar que fue la ventana que abrió y que, y que fue parte de la atracción, ¿verdad? Porque acá empezaron a ver que los chicos que trabajaban, por ejemplo, en Call Center eran sumamente buenos y para qué los íbamos a tener haciendo un proceso totalmente transaccional si la persona tenía la capacidad de analizar lo que el cliente estaba pidiendo, tenía la capacidad de ofrecer soluciones e incluso de mejorar un proceso en la organización. Entonces, esa evolución no se da de la noche a la mañana y no se da porque Costa Rica tiene una naturaleza muy bonita. Esa, esa, eso lo da la capacidad de razonamiento y análisis que tenemos los chicos o las personas que estamos en Costa Rica y gracias a la educación que hemos recibido. De nuevo, sé que falta muchísimo y quisiéramos ver ya, ¿verdad? A nuestros jóvenes y próximas generaciones pues todavía con más habilidades las cuales están a la altura de lo que necesitan las organizaciones pero vamos por vencamiento y esto ha marcado diferencia durante todo este tiempo. Y otra de las industrias que me encantan es, por ejemplo, la parte creativa. Todo lo que tiene que ver con gaming, ¿verdad? En Canadá, por ejemplo, hay una industria enorme de desarrollo de videojuegos y demás y adivinen dónde los testean, dónde los prueban, en Costa Rica. Entonces, dentro de esos, de esas carreras o trabajos del futuro, ¿verdad? Que nuestros jóvenes, incluyendo mi adolescente, que puede decir, mamá, yo puedo trabajar solo haciendo gaming todo el día. Pues sí, existe un trabajo para el cual los contratan, los capacitan y les pagan, ¿verdad? Entonces, es parte, es parte de la globalización en la que estamos, marketing digital y todo el tema de ingenierías y diseño. Entonces, estos son algunos de, este, las, las categorías que tenemos. También está, por ejemplo, todo, no sé si han escuchado, en las noticias que quieren atraer muchas empresas de hotelería para que sea más que todo de retiro, ¿verdad? Que la gente venga y sea un tipo de hospitalidad diferente, que el país sirva para que sea una de muchas personas que quieran retirarse, pero para eso entonces tienen que darse las condiciones apropiadas. Está, por ejemplo, también el sector de, de cine, ¿verdad? Que también se ha hablado mucho de cómo posicionar a Costa Rica para que sea un lugar atractivo y que se vengan a filmar muchísimas películas de, de muchos lugares. Entonces, bueno, hay que crear las condiciones para que todo ese desarrollo de negocio se pueda dar a un corto plazo. Dicho esto, ¿verdad? Bueno, este pequeño gráfico nos da una muestra devolviéndonos al sector servicios. Por ejemplo, acá indica que en el 2020 había aproximadamente 1,061 personas empleadas en ese sector, de lo que recordamos, de los back office, de los call center, etcétera. A la fecha hay más de 101,000 personas, perdón, esto fue de datos al 2021. Hay aproximadamente 101,000 personas empleadas en ese mismo sector. Contaban con aproximadamente seis empresas importantes en el país. A la fecha hay más de 209 solo en esa categoría. Entonces, de nuevo confirmamos que el indicador de generación de empleo nuevo realmente se ha ido evolucionando, lo cual es muy positivo para todos nosotros que estamos en este proceso de buscar trabajo. ¿A qué nos lleva esta evolución? ¿Y qué es una palabra clave que vamos a aprender hoy? El tema de la adaptabilidad. El país, el talento, las políticas, todo ha tenido que irse adaptando. De nuevo, el factor tiempo es sumamente importante porque va a depender, ¿verdad? Qué tan rápido podamos darle respuesta a todos estos cambios externos. Es lo que va a depender o va a darnos una muy buena, un buen posicionamiento a nivel global. De decir, bueno, Costa Rica no tiene tal cosa, pero resulta que si hace un plan a corto plazo, en tantos años vamos a tener X cantidad de mano de obra que nos va a servir para la evolución de este trabajo. Entonces, la palabra adaptabilidad ha sido sumamente importante. Acá les traje algunas de las empresas más importantes, no solo a nivel de la región y que tienen presencia en el país, sino que también son catalogadas como de las empresas, de las 500 empresas de mayor renombre y prestigio a nivel global. Entonces, imagínense qué es que Costa Rica, siendo tan chiquitito, haya podido generar un ecosistema tan importante para que estas empresas, como lo dice la palabra ecosistema que me encanta, poquito a poco hayan podido ir sobreviviendo y se van incluso reinventando y van desde Costa Rica diciendo, mira, nos dimos cuenta que esto se puede hacer mejor y va ahí poco a poco evolucionando. ¿Por qué? Porque estamos con las condiciones ideales para que esto se haga. Y no solo a nivel individual, incluso si buscan en las noticias, ahora los voy a compartir en los links también, Costa Rica es pionero ahorita también en la región con lo que es formación de clústeres. Formación de clústeres significa que empresas de la misma categoría o del mismo sector se pueden unir y trabajar organizadamente en generar diferentes iniciativas, llámese política pública, iniciativas de talento, iniciativas incluso en temas de educación. Hay universidades o instituciones que están muy al tanto de qué es lo que realmente está pidiendo la empresa, qué es esta demanda de talento y de nuevas habilidades que se requieren para los futuros profesionales. Entonces se acercan, diseñan, por ejemplo, nuevas mallas curriculares o adaptan las que ya tienen para que en beneficio del crecimiento de las organizaciones, los profesionales puedan alinearse a esas nuevas demandas de parte del sector empresarial. Entonces esto, como lo mencionaba anteriormente también, es todo un encadenamiento, ¿verdad? El hecho de que una empresa pueda crecer en términos también económicos, puede reinvertir, que no se quede solo con el departamento de servicio al cliente, sino que también decía, bueno, ahora me voy a traer el departamento de mejora con cliente, ahora me voy a traer una línea de negocios que dé soporte a clientes enfocados en tal y tal tarea. Todo eso genera un montón también de empleo directo, porque se va a requerir pues más opciones de transporte, edificios más grandes o mejores o más renovados, y de ahí un montón de encadenamientos y trabajos indirectos como mencionado, que va a ser muy positivo para el país. Entonces les pregunto, ¿ya sabían de algunas de estas empresas o hay otras que les genera? Hay como curiosidad para que las investiguen después. Yo sé que hay muchas, ¿verdad? Que ya sabemos por la historia, por las noticias, por todo, pero detrás de cada uno de estos logos y cada una de estas empresas, ¿verdad? Pueden haber muchísimas oportunidades en las cuales ustedes se van a poder identificar y de ahí pues crear una carrera, que es lo que todos deseamos, para poder tener una oportunidad, que nos abran una ventanita para después de ahí seguir hacia adelante. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a tocar la puerta de todas estas organizaciones? Bueno, en la próxima sesión estaremos viendo un poco sobre la caja de herramientas, qué es lo que nosotros necesitamos, cómo debemos proyectarnos para poder ser elegibles y poder presentarnos durante un proceso, una organización como esta, para que nos consideren y que seamos un talento de esos que ellos más bien deseen y que nos ofrezcan muchas, muchas opciones. Bueno, eso lo vamos a estar trabajando en una de las próximas sesiones. Y bueno, por el momento, eso es lo que quería compartirles como más del contexto general y ahora pues me gustaría ver si tienen alguna pregunta y si hay algún tema en específico que quieran que desarrollen un poquito más a fondo para podernos devolver. Muchísimas gracias, Alice. Súper interesante toda esta información, ¿verdad? Que nos hace tener una perspectiva pues más amplia de cómo está realmente el mercado laboral, ¿verdad? Y como bien lo decía usted, cuáles son esas carreras que nos parecería, ¿verdad? Que es un chiste, pero que son trabajos, ¿verdad? Entonces, súper, súper interesante siempre tener acceso a esta información y también conocer cuáles son esas organizaciones que están confiando en el talento que hay en Costa Rica, ¿verdad? Porque muy claro es para todos del gran o la gran cantidad de empresas que están presentes en el país y muchas otras más que están en procesos, ¿verdad? De establecerse acá en Costa Rica y pues es importante que nosotros como personas que estamos en el mundo laboral, ¿verdad? Tengamos presente también esas competencias y todo el conocimiento que tenemos que manejar y cuáles son esas habilidades que tenemos que reforzar a nivel de poder mejorar nuestra empleabilidad. Por acá tenemos una consultita, ¿verdad? Dice lo siguiente, ¿cómo afrontar la búsqueda de trabajo cuando se tiene bastante tiempo desempleado? Nos dice la persona que nos comparte la consulta, me gradué en administración de empresas hace dos años y actualmente estudio inglés, pero desde que me gradué no he logrado encontrar trabajo. Solo tengo experiencia en prácticas universitarias. ¿Cuál sería tu consejo para esta persona que nos dice que ya tiene bastante tiempo, ¿verdad? Este desempleado y se graduó en el área de administración de empresas, está estudiando inglés. ¿Cómo puede, verdad, poder potencializar esa empleabilidad si solamente cuenta con experiencia en prácticas universitarias? Bueno, creo que todo está en cómo lo veamos. Para muchos es negativo el que nunca hayan trabajado. Para vos eso es una ventaja porque ya has tenido algún tipo de experiencia. No importa la línea y el tiempo en la que hayas podido aplicar tus habilidades en un trabajo. Lo que importa es cómo te vas a posicionar y cómo vas a explicar las razones que hay detrás de ese gap o de ese tiempo en el cual no has estado empleado, ¿verdad? Puede que sean razones personales, pueden que sean, por ejemplo, cuando las mamás tienen que tomarse un tiempo fuera porque necesitan cuidar a sus hijos o porque algún familiar está enfermo y hay que cuidar de él o como pueden ser razones, ¿verdad? Variadas. Entonces, todo depende de cómo te proyectes y cómo vendrás la información con la que ya tienes. Recuerda la imagen donde teníamos las diferentes piezas del rompecabezas, ¿verdad? O sea, todas se unen. Y otra ventaja que le puede sacar al contexto en el que estamos ahorita también es que las organizaciones, a pesar de que obviamente los conocimientos técnicos nos generan y nos suben la barra y nos hacen ver mejor ante otros países, lo que más ahorita ellas valoran es el tema de las habilidades blandas. Entonces, el hecho de que vos puedas sincerarte y decir, bueno, en el pasado me sucedió esto, esto y esto, pero actualmente, gracias a este camino que he recorrido, esto me ha llevado a la persona que soy hoy y mis expectativas para hoy son A, B, C y D. Entonces, hay que devolvernos aquella pregunta, ¿verdad? Donde si usted ya se autoevaluó y ya tiene clara cuáles son estas expectativas. A veces, y yo, bueno, en Mensis, ¿verdad? Por medio del trabajo que hacemos acá, a veces yo les digo a las personas con las que estamos en sesión, que la mayoría son profesionales, pensamos erróneamente que el control de un proceso de entrevista y de una conversación la tiene la otra persona, el reclutador. Pero no necesariamente tiene que ser así. Vos podés tener tu historia y vos podés dirigir esa historia hacia un enfoque que te haga ver bien. Entonces, el reclutador no va a preguntar ni va a profundizar en cosas que no sepan. Entonces, todo depende de qué tanta visibilidad y qué tanto vos te querés enfocar en esa parte de, yo tengo trabajo desde hace cinco meses, seis meses, un año, dos años, diez años, o si vos vas a enfocar la conversación y vas a dirigir la atención del reclutador, hace lo que sí tienes, que son tus habilidades, tu preparación, y muy importante que veamos ahora mi expectativa. Puedo tener una conversación donde yo le puedo decir al reclutador, bueno, actualmente esto, esto es lo que busco, soy una persona segura, tengo estabilidad, lo que busco es esto, esto y esto. Tengo proyectos los cuales se alinean, ¿verdad?, con los proyectos o la visión de la empresa. Y bueno, ahí va, ahí va la conversa. Y cuando usted se da cuenta, fue una pregunta que no duró ni cinco segundos de responder, porque dirigiste la conversación hacia otro punto, el cual es más relevante y estás mejor preparado para responder. Ok, excelente. Gracias, Alice. También por acá nos hacen una consultita en relación a pedirte una recomendación. ¿Existen actualmente ONGs que estén vinculadas en el sector productivo o comercial del país? ¿Y cuál es más o menos, si tenés alguna experiencia con estas, cómo es la manera de buscar trabajo en este tipo de instituciones? Bueno, le voy a dar una respuesta corta para invitarlo a que no se pierda la segunda sesión que vamos a tener esta semana. En esa sesión les voy a traer mucha información de cómo y cuáles bases de datos y por dónde hacer la búsqueda ya un poco más técnica, ¿verdad?, y no tanto el contexto en el que estamos el día de hoy. Pero, sin embargo, algo que me llamó la atención de la otra pregunta también es que la persona nos decía que tú has tenido la oportunidad incluso de realizar prácticas, ¿verdad? Entonces, hay muchas organizaciones y muchas compañías que aunque usted actualmente no cumpla todos los requisitos y todo ese estándar que piden para un puesto de entrada o incluso especializado, las prácticas son una excelente vía para poder tener un mejor contexto del tipo de empresa, lo que se hace y mucha más claridad a la hora de estos procesos. Entonces, sí, hay empresas y organizaciones, bueno, incluso Mensis podríamos mencionar, para los que no lo conocen lo pueden buscar por ahí en LinkedIn, es una de las empresas que está iniciando, las cuales ayudan a crear este puente de preparación para acercarlo a las industrias, ¿verdad? Y no nos vayamos muy lejos a pensar en qué tipo de organización o empresa yo está registrado para. Todo esto ha evolucionado tanto, ¿verdad?, con el tema de redes sociales que tomando, por ejemplo, LinkedIn, estamos a un chat, a un mensaje, a un clic de conectar con todas las personas de estas empresas, que estamos viendo diferentes sectores, con los cuales usted no solo puede hacer network, sino que también puede seguir para ver cómo es esa cultura organizacional de la empresa, ¿verdad? qué actividades hacen, sin esas expectativas, y mis valores se alinean con todo lo que la empresa practica. Entonces, tenemos que sacarle provecho a la tecnología de forma positiva en este sentido de saber cómo dirigirnos y conectarnos con este tipo de organización. Excelente, súper, Alice. Agradecerte muchísimo por tu realimentación con base en las consultitas, y como bien lo decís, tenemos una segunda sesión, ¿verdad?, en la cual vamos a poder profundizar en más detalles y en más aspectos que son súper, súper importantes, ¿verdad?, para pues tener esa perspectiva, ¿verdad?, de lo que es actualmente la empleabilidad y las maneras en cómo podemos mejorar nuestras condiciones y, por supuesto, potencializar las condiciones que hay en el mercado y aprovecharlas al máximo. Agradecerte montones. Esas son las consultitas que tenemos ahorita acá en el chat. Más bien ahorita voy a compartir pantalla yo un segundito para ir haciendo el cierre de la actividad. Déganme un segundito. Vamos a ver. Ahí les estoy compartiendo algunos links también en el chat para que ustedes tengan insumos y puedan investigar un poco más sobre cuáles son esas habilidades del futuro, cuáles son los sectores, incluso datos como estos que les compartí. Todos son públicos y los pueden acceder, pueden ver historias de éxito también sobre empresas, de acuerdo a la ubicación, crecimiento en las zonas francas, y mucho de lo que se hace desde lo que es la parte más organizativa en el país por medio de entidades como Procomer, Comer, Ministerio de Trabajo que están muy pendientes de esta evolución y, como les decía, sabemos que falta en temas, por ejemplo, de educación. ¿Cuánto no decíamos que ya a estas alturas todos los chicos desde la escuela fueran bilingües, verdad, y que pudiéramos ya estar pensando en un tercer idioma? Pero, bueno, hay muchas iniciativas y mucho trabajo que podemos sacarle provecho y para eso, pues sí, nos toca la tarea de investigar un poquito y sacar conclusiones por nuestra cuenta. Excelente, súper. Muchísimas gracias, Alice. De verdad que ha sido un placer poder tener acceso a esta información tan valiosa que nos has compartido en este espacio. de parte de la Universidad Castro Carazo queremos agradecerte muchísimo por tu apoyo y tu tiempo, estar esta mañana aquí con todos y todas nosotros. La Universidad Castro Carazo le confiere a Alice Vega Granados el siguiente certificado por su participación como facilitadora en la charla, el trabajo de buscar trabajo, perspectiva del mercado laboral y lo que se debe de considerar, firma el presente certificado la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, quien es la vicerectora de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo. Queremos recordarles que la charla ha sido grabada y la estaremos compartiendo en los próximos días en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo para que puedan repasarla, puedan tomar datos, ¿verdad? Que nos ha compartido Alice, datos súper interesantes y de mucho interés para que podamos tener presentes en estas búsquedas que hacemos y en nuestros procesos, ¿verdad? De viabilidad. También queremos indicarles que en el espacio del chat les estamos compartiendo un enlace para que nos puedan compartir, valga la redundancia, sus comentarios en relación a este espacio que hemos podido compartir el día de hoy. Alice, muchísimas gracias, de verdad. Te agradecemos montones por estar acá con todos y todas nosotros y nos vemos muy pronto, ¿verdad? En otro de estos nuevos espacios que vamos a estar compartiendo. No, gracias a ustedes por la invitación y espero, bueno, que esto sea como esta antesala para poder profundizar un poquito en los temas más prácticos y técnicos sobre nuestro proceso de poder encontrar trabajo. Excelentísimo. Muchísimas gracias. Recordarles a todos y todas ustedes que hoy a las 6 de la tarde continuamos con estos espacios de capacitación. Mañana también tenemos dos espacios más. Vamos a estar con Alice también compartiendo y también vamos a estar con el CEO de Mensis, quien va a estar a las 6 de la tarde acompañándonos en un espacio súper interesante y al cual les invitamos a acompañarnos. Y sin olvidar que el viernes tenemos la capacitación de la Bolsa de Empleo de la Universidad, para la cual invitamos a todas las personas estudiantes y egresadas de Castro Carazzo. Sin más, agradecerles por haber compartido con todos nosotros en este espacio y nos vemos hoy a las 6 de la tarde. Que tengan un excelente día y muchas gracias por su compañía. Hasta luego.